Hola a todos, en este rápido video te voy a mostrar cómo forzar la salida de una aplicación en tu ordenador Apple Mac. En primer lugar, les mostraré dónde encontrar la opción de forzar la salida, pero también un atajo que resulta muy útil cuando la aplicación bloqueada congela la barra de menús. También te mostraré un truco que hago todo el tiempo en caso de que tu barra de menú se congele. Y finalmente la última opción cuando forzar la salida no ayuda. Supongamos que VLC está congelado o funcionando lentamente causando que todo tu ordenador vaya lento. Para forzar el cierre, selecciona el logo de Apple en la parte superior izquierda de tu pantalla y luego elige forzar cierre. Aquí, busca la aplicación que está causando el problema y pulsa forzar salida. Cuando se te pida, vuelve a forzar la salida. Normalmente si el programa se congela dirá en letras rojas no responde. Voy a seguir adelante y cerrar esto y le mostrará un par de otras maneras de acceder a ella. La primera es por su atajo de teclado. Pulsa opción, comando y escape al mismo tiempo y aparecerá forzar salida. Otro truco que uso mucho si tu aplicación está en pantalla completa como esta y parece que tu barra de menú está congelada. Lo que ayuda la mayoría de las veces es mover el cursor hasta el espacio en blanco en la parte inferior izquierda de la pantalla y seleccionar cualquier lugar en el lugar vacío aquí. Esto debería cambiar tu selección de nuevo a tu escritorio, donde puedes ir a la barra de menús, elegir el logotipo de Apple y forzar la salida. En el peor de los casos, si ninguna de estas opciones te funciona y todo tu ordenador está congelado, tendrás que hacer un apagado forzado. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido del ordenador Mac en el que estés trabajando.